Ya se puso bueno el isekai de As a Reincarnated Aristocrat y no, no es porque Charlotte está OP Pero sí tiene que ver mucho con el desarrollo que tuvo Charlotte, el hecho de que este anime se pusiera bueno Que este Ars la salvara no es sorpresa, de hecho es algo muy cliché que sí se veía 100% que iba a pasar Sin embargo la forma en la que lo contaron y el tiempo en el que lo hicieron me pareció muy bueno Esta escena donde ven que tan OP está con la magia entonces le hicieron una prueba me pareció muy graciosa Más que nada por la expresión de todos porque no pensaron que estaba tan tan OP El que más risa dio fue el padre porque dijo no, 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 no puedes tenerla Y después de ver la bola de magia que hizo fue como de está bien que venga la familia Pasaron algunas escenas donde se vio que la gente noble vio esta bola de fuego que mandó a la ciudad Bueno arriba de la ciudad entonces yo creo que van a empezar a buscarla porque van a decir Oye era de nuestra ciudad entonces regresa el talento local La habilidad del protagonista sí está interesante y es el que lleva muy bien la historia Sin embargo de todos los personajes que han salido es el que está más o menos Por eso creo que es muy bueno el hecho de que hagan brillar a los personajes secundarios Por todo lo antes mencionado más 4 puntos Hasta ahorita Muse es el que se acerca más a lo que es un protagonista Pero está bien que no lo sea porque esa es la magia de este anime Creo que el protagonista va a ser mejor personaje cuando crezca Solo espero que sí lo pongan en esta temporada Su calificación actual es de 82 y si vieron mi primer video les dije que el primer episodio no lo aprobaba Pero era interesante porque a futuro se podía poner mejor y eso es lo que estamos viendo